Ay, ¿cómo lo pelea? Creo que he sufrido mucho. Tal en una tierra. Es noble, amable, gentil, bien simpático. Aunque soy tan mucho como yo. Ay, Félix no es perfecto, ¿no? ¿Cómo crees? Hola, pásale. ¿Quién es? Soy yo, señorita. ¿Qué haces así? Es que quiero hablar con usted. ¿Qué? ¿Qué quieres? Señorita. Nada más vine a... a pedirle perdón. Vivo de corazón, señorita. Y es que me dijo, don Roberto, que me hicieron a correr. ¿Y qué esperabas, rejita? ¿Eh? ¿Eh? Y... Y... Y vengo a pedirle perdón. Y me haceré tu casa. Con toda el final y... Y por el final... Y por el final... Por ser pobre. Y... Y aunque sea como perro callejero... Tengo sentimientos y... Y necesidades... Y... 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 Perdónenme por todo lo que me dijiste y por la cañeta de fin de mí. Se lo ruego, señorita. Me invitaba por la fe de mi mamá y mis hermanitos. Mi mamá está de la enferma y mis hermanitos se me quedan de escuela. Ya, 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 ya. Está bien, está bien, no estoy creyendo esto, pero ya, ya, no, no estoy aquí. Ay, ya, 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 ya. Híjole, que Dios te rompó. Ay, no, no, ya, 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 ya. Ahora, ya, ya, ya. Ay. ¿Qué? No, no puedo creer que no se responde el buen ser humano que es nadie. Ay, que no es lo que yo me voy a hacer. No puedo creer que no se me voy a ir.